Oye familia, pues ahí están las manzanas fritas y la jícama frita, opciones saludables, deliciosas que podemos poner en nuestra mesa y sustituir en lugar de las papas fritas. Ya vio de qué manera las horneamos, buscando de que esto tenga el menor contenido de grasa y lo más importante, que nos demos un gusto a la hora de comer, porque si usted es de las personas que le encantan las papas fritas, pues es momento de que vaya buscando opciones saludables que sumen a su vida. En esta vida no es comer por comer, es comer con conciencia, es comer de manera inteligente, es comer la salud y dejar de comer la enfermedad. Mucha gente me dice, Jerónimo, pues de algo me voy a morir. Pues sí, pero no nos vamos a morir de sopetón, nos vamos a morir a pedazos. Entonces, si usted no tiene tiempo y la conciencia para cocinar la salud en casa, se tendrá que dar el tiempo y tomar la conciencia al momento de tener la enfermedad ya en casa o en su cuerpo. Entonces, ¿qué prefiere? Pues tomar cartas en el asunto en este preciso instante y dejar de malalimentarnos y dejar de comer por comer, sino que hay que comer de manera inteligente. Bueno, pues cheque usted el dato. Ahí está un plato con jícama frita, otro plato con la manzana frita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues a montar mis hamburguesas que ya voy a sacar. Miren, al pan le puse mayonesa, ¿sí? Y lo que voy a hacer, voy a poner los dos panes, la parte de abajo. Fíjese y chequenme el dato, otra vez checando el dato. ¿Cómo nos gusta checar el dato? Es un pan multigrano para hamburguesa delgadito. No me voy a permitir comer muchos gramos de pan. Voy a comerme una rebanada únicamente delgada. ¿Por qué? Porque el pan, pues es otro carbohidrato saturado que si no tomo la conciencia, pues me va a enfermar. Voy a comer justo un carbohidrato saturado que me va a aportar mucho, mucho nivel glucémico, mucha azúcar a mi cuerpo que posteriormente se va a convertir en alcohol y luego se va a convertir en grasa en mi cuerpo y me va a matar células. Entonces, yo prefiero, pues comer poca cantidad de pan. Miren las hamburguesas, cómo se cocinaron. Híjole, pásale Isa, porque ya te veo que traes ganas y ya te preparé tu hamburguesa. Ay, puedo tomar una de estas jícamas. Claro. No está muy caliente, espero. Pero la gente dice y opina que estás haciendo caras muy fingidas. No, no, no. Que tienen que ser más espontáneas, más naturales. Déjate de la posi. Pusen esto a la posi y no nos van a apagar y así te... Oye, mira. Está caliente. Una triste papa y ya se quemó. Apenas entró y ya salió quemada. No, hombre, de buen apuro me sacas. Oye, Cisa. ¿Qué onda? Ahorita te comes la papa. Sí. Mira nada más la idea tan original de poner el queso que ya se rostizó y se cocieron las hamburguesas justo con el queso en la parte de abajo. Qué rico. Híjole, verdaderamente es un bocado de rellos, Isa. Champiñones, portobelo. No, no, no. Qué chulada. Qué cosa tan deliciosa. ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó, Isa? Oye. Hay que checar el dato. Checa el dato, Isa. Mira nada más qué cosa tan maravillosa de hamburguesas nos regaló Dios. Pero lo más importante, familia, vea usted con qué, de qué forma tan sencilla y estas hamburguesas. Bueno, todavía estás peleándote con la papa. Es que no se enfríe, Jero. Me gusta correr un poquito el pan para que se siga viendo la carne así de suculenta, no dejarlo 100% y chequen el dato. Otra vez vamos a checar el dato. Por enésima vez usted cheque el dato, no pasa nada. Con un palillo, Isa, voy a poner un champiñón en la parte de arriba y vamos a pinchar para que se sostenga el pan. Entonces, pues es una manera bien original de decorar. Qué rica sabe, ¿verdad? Nadie se imagina el sabor que tiene. Nada que ver, nada que ver con lo que me imaginaba. Está caliente, checa el dato, yo ya me quemé. Ándele, ándele, por andar segurando de mí. Seguimos con el bullying. Oye, pues mira, ahí están dos platos con dos opciones diferentes. Una misma hamburguesa de champiñones 100% vegetariana, una con jícama frita y otra con manzanas fritas. Ambas son deliciosamente ricas y bien balanceado, bien proporcionado y cocinamos con los mismos ingredientes que tenemos en casa, Isa. Y realmente esto es, pues, delicioso. Muy delicioso, de verdad que sí. Oye, Jerónimo, y bueno, la pregunta que yo tengo, tú sabes, yo y mis preguntas, es, por ejemplo, ¿es bueno que nos hagamos vegetarianos completamente o si de pronto comer algo de carne roja? No, mira, yo no puedo opinar al respecto, ya me vas a poner gente en contra. No, 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 pregúntale. Ahí es muy radical yo decirte que está bien y que está mal. Nadie en esta vida, tenemos la verdad absoluta, todo mundo tenemos que saber escuchar nuestro proyecto de vida, nuestro propio ser y qué hacemos. Es como si me preguntaras de religión, de partidos políticos, me estás diciendo exactamente lo mismo. Ser radical en algo, pues yo no tengo ahora sí que la respuesta. Lo que yo sí te puedo decir, si tú eres, si usted es vegetariano y le ha funcionado en su vida, se siente bien, se ve bien, se siente con energías, dile para adelante. Si tú comes carne y te sientes bien, pues dale para adelante. En pocas palabras, lo único que yo aconsejo, escucha a tu cuerpo, cómo te sientes, cómo te ves. Si tú te levantas y no tienes dolor en tus huesos, te sientes con mucha energía, te levantas sin pesadez, descansas perfectamente, tienes un sueño profundo, quiere decir que estás en el camino correcto de tu forma de pensar, de sentir y de alimentarte. Si tú no eres una persona que rinde, todo te da pesadez, no eres creativo, quieres estar acostado, el pelo se te quiebra, las uñas se te quiebran, el cuerpo lo tienes de pera, tienes celulitis, tienes piel de naranja en tu cuerpo, algo estás haciendo mal. Tienes que modificar, tienes que darte a la tarea de comenzar a hacer modificaciones en tu vida para que vayas sumando y a final de cuentas tengas la vida perfecta. Entonces, esto es lo de vegetariano, contestando a tu pregunta, felicidades a quien lo lleva a cabo y le funciona perfectamente. Hoy en día hay muchas corrientes, que es la corriente de comida raw, que es la comida así, 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 todas son respetables, todas son bienvenidas, pero aplica lo que te viene a tu vida. No, pues sí, definitivamente. Por ejemplo, yo creo que no podría, no puedo soltar, por ejemplo, el queso a mí me encanta, es maravilloso y bueno, los vegetarianos sí comen queso, pero no comen, por ejemplo, el pollo. A mí me fascina el pollo, entonces, pues no, creo que no podría. Bueno, y todo es respetable, todo es bienvenido y todas las filosofías, pues ahora sí que aplican y funcionan en la vida, es como las formas de pensar, las formas de meditar, la forma que dices, qué maravilla que haya tanta diversidad y que todo mundo seamos diferentes, qué aburrido que todo mundo fuéramos iguales. Ay, no, como muy bueno también. Entonces, por eso a mí es mi obligación, familia, presentarle a ustedes propuestas que vayan sumando a su vida, en esta ocasión vegetarianas, en otra ocasión hacemos carne y a veces hacemos cosas que engordan, porque yo digo, el que quiere comer. De cada quien decide. De todo, pues que cada quien decide, ¿verdad? Sí, claro, claro. Las opciones tú las das, el abanico de opciones es muy grande. Bienvenida a la diversidad, a final de cuentas. ¿Por qué razón? Porque todo mundo tenemos y sigues comiendo papas. Es que son bien ricos. Son ricas, ¿verdad? Son ricas y diferentes. Oye, familia, pues nos dio mucho gusto el que haya estado con nosotros. Recuerde siempre ser feliz, vivir en el amor y algo muy importante, jamás soltarse de la mano de Dios y algo que yo le pido encarecidamente. La sociedad que tenemos es gracias a que nosotros la hemos creado. Quiere que cambien o mejoren las cosas o modifiquen. Depende de todos y cada uno de nosotros, hermanarnos de corazón a corazón, regalar amor, regale sonrisas, regale abrazos y dígale a la gente cuánto le quiere. Bienvenido el cambio, bienvenidas las enseñanzas que tenemos en nuestra vida, porque hasta lo más malo nos educa, nos edifica, nos hace ser mejores. ¿Y qué tenemos que hacer? Agradecer. A través del agradecimiento, todo en nuestras vidas se multiplica. Diga gracias, 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 gracias a todo en la vida y de esa manera todo llegará a su vida de forma divina, de manera perfecta y en compañía de Dios nuestro Señor. ¿Si es cierto o es falso? No, completamente cierto, mi querida. Fónica, gracias, bendiciones y hasta la próxima.